hola amigos espero que estén muy bien de regreso aquí en mi canal con un diseño super lindo creo que es un diseño muy fácil de recrear y espero que les guste vamos a empezar con los primeros pasos para este tucán super lindo y vamos a estar usando un one stroke como este cualquier one stroke que tenga estos colores funciona ok vamos a usar también una plana una brocha plana de tres cuartos y la vamos a cargar con agua para el primer paso de este diseño voy a estar cargando en la brocha todos los colores de del cake del one stroke y estoy encima estoy checando la agua y también estoy pasando la alrededor de este cake como unas que será seis o siete veces ok siempre checo que tenga suficiente agua para poder trabajar bueno pues ya tengo todos los colores y voy a estar trabajando en la parte de la frente y vamos a estar haciendo una pincelada de extremo a extremo vamos a empezar de aquí y nos vamos a ir todo alrededor ok déjenme voy a cargarla otra vez porque lo que pasa con los neones es que se vuelven muy transdúcedos y siempre ocupan sus repasadas déjame ir otra vez voy a ir de extremo a extremo y agarrando poniendo todos los colores en él así solamente es extremo a extremo ok vamos a poner la brocha por un ladito y vamos a agarrar ahora una lengua de gato para el siguiente paso un segundo si vamos a agarrar una lengua de gato para hacer el siguiente paso y este paso va a ser con blanco entonces voy a cargarla con blanco para hacer el siguiente paso y el blanco que estoy usando es el blanco de diamond fx cualquier blanco está bien el que tengan ustedes bueno aquí vamos a hacer una una tipo como una de en la parte de aquí ahí está la primera así una de así y la vamos a la vamos a llenar ese es el primer paso para el tucán algo así y vamos a hacer con el mismo color el pico ese es un tip que me dio mi amiga Lourdes y me encantó entonces esa parte va a estar cargada va a ver voy a venir y la voy a repasar con amarillo pero me gusta poner el blanco abajo para que se intensifique el amarillo entonces ya tenemos ese primer paso que es la parte de la cabecita y la parte del pico ok entonces vamos a agarrar ahora otra lengua de gato como esta y ahora va a ser con un azul con un one stroke azul y voy a estar agarrando el color azul fuerte y el azul más el azul cielo de este de este one stroke para estar haciendo la siguiente parte la siguiente paso para este tucán entonces estoy cargándolo muy muy bien cargadito y ahora vamos a estar poniendo el color de esta manera vamos a estar abrazando de aquí hacia arriba el tucán pero vamos a empezar así vamos a venir por encima de la cabeza sin presionar mucho todo alrededor algo así todo alrededor nos vamos hacia abajo y terminamos así ahora que vamos a hacer ya que estamos así y tenemos esa línea de referencia que nos está guiando para saber dónde vamos a estar haciendo las pinceladas vamos a hacerle las alitas entonces nos vinimos de arriba todo alrededor a alrededor de lo que ya habíamos pintado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar así llevando unas gotas hacia este punto ok aquí por ejemplo ahí se lo estoy marcando para que lo vean vamos a venir con el azul fuerte afuera vamos a estar haciendo esta pincelada ok para hacer las alitas vamos a hacer ahí va a ser dependiendo cuánto espacio tenemos porque a veces tenemos mucho a veces tenemos poco entonces vamos a hacer otra alita vamos a reducir un poco el tamaño igual ahí vamos a hacer otra y ahí vamos a tratar de estar terminando en punta déjenme voy a ponerle otra como ya me seca la brocha pero estoy teniendo la misma el mismo pincel y vamos a hacerle otra aquí también con el azul afuera así vamos a regresarnos a rectificar este y lo que hago es que voy moviendo la brocha cervical para terminar en punta algo más o menos así aquí no hay nada de complicado nada de de muy pasos muy detallados son pasos muy sencillos para que ustedes los puedan replicar entonces aquí vamos a hacerle otra alita para llenar esta parte de aquí solamente para llenar ese espacio que está vacío ok algo más o menos así si no se ve como un tucana ahorita no se preocupen porque ahorita le vamos a hacer un un delineadito y le vamos a agregar cositas para que se vea súper lindo y la verdad los niños con solo ver el pico y un poquito de color luego luego se dan cuenta que es un animalito así que no se estresen que todo el tiempo las cosas tienen que ser tan perfectas porque la realidad es que nada es perfecto y podemos tomar ventaja de eso ahora con una redonda voy a agarrar amarillo voy a agarrar amarillo para ponerle color al pico estoy agarrando amarillo de este cake entonces estoy agarrando amarillo para definir el pico y que no sea blanco como la parte de la cabeza ok un segundo vamos a traer el amarillo y ahora ir encima de este del pico que es como un triangulito solamente rellenando todo lo que se pintó así ok en lo que esperamos que todo eso se seque un poquito porque está tantito húmedo nos vamos a mover a estar delineando este nuestro tucancito para empezar a ponerle unas este unas florecitas y un poquito de line work estoy agarrando ahora un color cafecito para hacer eso ok y mi brocha que estoy usando ahora es una redonda muy delgadita entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a todo lo que ya hice le voy a lo voy a delinear si me miran solamente voy a seguir todo lo que ya hice así las alitas estas que hicimos dales una pasadita aquí así y en medio de cada alita le voy a hacer un flick una linea en medio así para en medio de la alita para definir la alita y que se mire más como alita ok ahorita le voy a poner luces y en la parte del piquito también lo vamos a cerrar vamos a cerrar el piquito ellos tienen la parte de el pico cafecito ahorita le vamos a hacer eso vamos a hacerle aquí una partecita así ahora vamos a ponerle su piquito cafecito para que se mire como un tucancito tres cuartos no se van a ir a la mitad nada más tres cuartos del pico o sea como quien dice nomás la pura punta si se van hasta la mitad se va a ver un poco raro ok ahora en lo que estamos ahí vamos a dejarlo tantito esto para poder movernos y hacerle unas florecitas ahora con una flora como este cualquier flor a tu preferencia úsalo no tiene que ser lo que yo tengo con lo que ustedes tengan y les guste con eso acomodense lo voy a cargar y lo voy a estar voy a estar haciendo unas florecitas para mi carga de la flor voy a estar blanco color magenta y azul azul fuerte entonces entonces ya tengo aquí el color el color blanco ahora voy encima del magenta les muestro un segundo magenta entonces ya tengo doble carga ahora la tercera carga va a ser el azul fuerte miro para abajo porque todo lo tengo aquí abajo en mi mesa entonces ya tengo la triple carga y es así ahora lo que vamos a hacer es que aquí al al tocancito le vamos a poner unas florecitas para tapar también esta parte que posiblemente no está muy bonita entonces esto nos ayuda a eso tratando de no tocarlo a él porque pues si trabajaste y se ve bonito pues no lo vas a querer venir a tapar con pétalos entonces estoy poniendo los pétalos pongo y presiono pongo y presiono aquí pueden jugar con la cantidad de pétalos que ustedes quieran siempre pueden poner más o menos como ustedes gusten ok ahí le puse como sí como seis pétalos bueno ahora que voy a hacer que acá en esta parte de acá también le voy a hacer otra florecita para poder que tenga mucho como un toque de ¿sabes? de primavera no sé algo así como más tropical ok ahí ya le puse una flor en un lado y en el otro ahora aquí en esta parte de aquí como siento que está un poco vacío le voy a llenar con unos pétalitos vendiendo de aquí entonces vamos a irnos para este lado para hacerle unos pétalos algo así ok y así ya le estamos como que alrededor de él pero sin tocarlo vamos a definir a definir esto con blanco y ponle un poquito más aquí que se mire más definido algo así ok voy a ahora hacerle el ojito al al tucancito y yo no hago nada complicado con mis ojos mis ojos solamente son unos flakes entonces lo que voy a hacer es que en medio de de aquí de aquí es en medio me voy tantito más para arriba de en medio como tres cuartos y aquí le voy a hacer un flick así para el ojito y le voy a hacer una cejita así ok ahora con una brocha redonda voy a hacerle unos unos teardrops y unos puntos a la flor estoy cargando mi redonda para hacer los puntos y vamos a darle a la flor unos puntitos en medio uno dos tres uno dos tres y si necesito hacer highlights como aquí en la en la alita siempre cuando veo que mi highlight es muy fuerte mi luz le toco un poquito y en medio de las alitas también unas lineecitas para darle luces ok algo así también en el piquito algo así ok ahora con esta misma brocha vamos a hacer unos swirls y unos teardrops entonces aquí vamos a hacer por ejemplo aquí se podría hacer de muchas formas tengo muchos puntos que puedo llenar puedo hacer de aquí y puedo hacer de aquí pero voy a empezar como acá ya tengo algo me voy a ir como de aquí para acá entonces vamos a jugar siempre fíjense que pueden jugar con los diseños y hacerlos a su modo no tiene que seguir una una regla ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran siempre entonces vamos a venir de este punto y hacer un swirl ok vamos a hacerlo vamos a darle aquí otra para acá o sea venimos de aquí y le damos otro y en esta partecita que está sin nada le vamos a hacer unas algo así y también acá vamos a hacerle unas aquí ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran llenarlo como ustedes quieran el punto es que se vea bonito y no estresarse a la niña les encantan esos diseños colorídicos con animalitos muy muy bonitos y ustedes pueden tomar ventaja de eso entonces aquí hay un pedacito le voy a poner otros tiros aquí para rellenar esa parte déjame volteo para llenar esa parte y cualquier cosita que por ejemplo aquí también pienso que al tucancito se le bría bonito un poco de chapitas voy a agarrar tantito magenta y le voy a poner un poquito rosa más para que se mire más guapo ustedes lo pueden hacer con su brocha especial para esto pero bueno yo a veces lo hago con mi mano y no soy muy super fancy pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran a ver déjenme le agrego aquí unos puntitos creo que aquí se puede aquí le voy a agregar unos puntitos porque lo miro muy sin sin nada unos puntitos ahí para que no se mire tan solito algo así de aquí le pueden hacer también unos chichos ahí más para este llenar ese pedacito ahí algo así más o menos y como ven este diseño ya quedó déjenme le doy una vuelta de rotación espero que les guste espero que lo puedan usar esto solamente es una como una idea de que ustedes pueden echar a volar la imaginación agregar más quitarle menos ponerle mucho glitter que a todas las niñas les encanta y bueno espero que les pueda servir muchas gracias por estar aquí por favor no se vayan si darme un dedito arriba y suscribirse a mi canal voy a estar subiendo mucho contenido porque pues creo que ya es hora de retomar este y mover aquí el canal con más contenido para ustedes que espero que sea de utilidad cuídense mucho bendiciones hasta la próxima adiós